Interrumpimos la nota por información de último minuto. A esta hora saludamos al hilo telefónico al vicepresidente sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo, Jorge Rodríguez, vicepresidente. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Barry. Un gran abrazo para ti. Antes de dar el parte correspondiente de la reunión de la Comisión Presidencial para el combate y prevención de la pandemia por COVID-19 en Venezuela, quisiera desde el fondo de mi corazón enviarle un abrazo agradecido a todas y a todos ustedes, héroes verdaderos de esta patria, héroes de la lucha cotidiana, que desde venezolana de televisión, sin tener ningún tipo de miramiento, sin tener ningún tipo de duda, en esta lucha contra un enemigo feroz, como es este virus traicionero, el COVID-19, se han mantenido allí, en esa trinchera de luz que es venezolana de televisión. Quizás ustedes no se estén dando cuenta, en los actuales momentos, de la historia gloriosa, héroica, que están escribiendo en las páginas del periodismo venezolano. Y los veo 24 horas dedicadas a mantener levantados a nuestro canal, el de todos los venezolanos, el de todas las venezolanas, y también veo a la canalla que los insulta, que denosta de su heroísmo y de su lucha, y me siento de ese modo muchísimo más orgulloso de estar del lado luminoso de la historia, y al lado de ustedes, de quienes esperaría me consideraran un compañero más en este trabajo, en esta lucha por la vida que hoy están protagonizando. Un abrazo, Barri, para ti, para todas y todos los trabajadores que están allí, en esa bujía de luz que es venezolana de televisión en los actuales momentos, para todos los técnicos, para todos los coordinadores, para todos los directores, para el personal directivo de venezolana de televisión, para las obreras y obreros, para las maquilladoras y maquilladores. Bueno, alguna vez contaremos lo que ha significado cada ejercicio heroico de cada uno de ustedes. Ahora, seguir en este combate, seguir cuidándonos y dejarnos a nosotros cuidarlos también. Pero no puedo sino sentirme profundamente orgulloso, sentirme profundamente agradecido de que puedan considerarme un compañero más de trabajo del equipo maravilloso de venezolana de televisión. En el día de hoy, culminada la jornada de la Comisión Presidencial para el Control y el Combate del COVID-19 en Venezuela, debemos reportar la aparición en las últimas 24 horas de 366 casos de transmisión comunitaria. Además de estos 366 casos de transmisión comunitaria, reportamos también 24 casos importados que han llegado por nuestras fronteras occidentales y sur del país. Con respecto a los casos de transmisión comunitaria, podemos llamar la atención de manera poderosa a que 150 de estos 366 casos, vale decir, el 41% del total de casos, corresponden al Estado Miranda. Tenemos ya 48 horas, notando crecimiento de casos en el Estado Miranda, que por varias semanas, al comienzo de la pandemia en Venezuela, en el mes de marzo, resultó el Estado con mayor número de casos, pero luego fue disminuyendo de manera paulatina y los focos fueron disminuyéndose también. Es de llamar la atención que en las últimas 48, 72 horas, hemos notado un aumento en ese número de casos en el Estado Miranda. Además de los 150 casos del Estado Miranda, reportamos también 101 casos en el Distrito Capital. Continúa presentándose de manera importante casos de COVID-19 en la ciudad capital. 66 casos en el Estado de La Guaira, también debemos decir sobre el Estado de La Guaira, que aun cuando había tenido algunos focos al comienzo de la pandemia, había logrado que esos focos disminuyeran y casi desaparecieran, pero hay un repunte en los últimos dos reportes. 14 casos del Estado Táchira, 9 casos del Estado Aragua, 8 casos del Estado Anzuategui, 6 casos del Estado Bolívar, 6 casos del Estado Cogede, 3 casos del Estado Monaga, 2 casos del Estado Yaracuy y 1 caso del Estado Apur. De los 24 casos importados, 21 proceden de Colombia, ingresaron por Apur, 18 y por Táchira, 3, y 3 provienen de Perú, que ingresaron desde Colombia por el Estado Táchira. De los casos de transmisión comunitaria, los 150 casos del Estado Miranda, 61 son del municipio Sucre, 28 son del municipio Baruta, 13 de los Teques, municipio Huaycaipuro, 7 del municipio Herander, 7 de San Antonio, municipio Salgas, 6 de Carrizal, 3 de Chacao, 3 de Guatire, municipio Zamora, 1 de Guarena, municipio Plaza, 1 de Santa Teresa del Tuy, municipio Independencia, 1 de El Atillo, 1 de Charallave, municipio Cristóbal Rojas, y 1 de Higuerote, municipio Brión. Los otros 18 casos, para llegar a 150, son casos de residentes en otros estados, pero que fueron captados en el Estado Miranda. Respecto a Caracas, respecto al distrito capital, los 69 casos, que reportamos en las últimas 24 horas, 19 provienen de la parroquia El Valle, 11 provienen de Catia, la parroquia Sucre, 6 de la parroquia San Juan, 6 de la parroquia San Pedro, 4 de la parroquia Catedral, 4 del Paraíso, 4 de la Pastora, 3 de Santa Rosalía, 3 de Coche, 3 de Antímano, 2 de La Vega, 2 del 23 de Enero, 1 de La Calderaria, y 1 de Santa Teletra. Los restantes 32, para completar 101 casos, son residentes de otros estados, pero que fueron captados en el distrito capital. De ellos, 31 son del Estado Miranda, y 1 del Estado Sáquira. Los 66 casos del Estado La Guaira, proceden de las siguientes parroquias. 15 de Maiketía, 12 de Caravalleda, 10 de La Guaira, 6 de Urimare, 5 de Catealamar, 5 de Carlos Sublet, 1 de Naiguahtá, 1 de Macuto, y 1 de Carayaca. Son 56. Los restantes 10, son residentes de otros estados, pero que fueron captados, en las jornadas de pesquizaje, en el Estado La Guaira. Respecto a los 14 casos del Estado Sáquira, todos provienen del municipio San Cristóbal. Sobre el Estado Aragua, que presentan 9 casos en las últimas 24 horas, 4 son del municipio Francisco, Linares, Alcántara, 2 son de la capital, del municipio Girardot, Maracay, 1 es de Paro Negro, municipio Libertador, 1 del Limón, y 1 es de Turmero, municipio Santiago Mariño. En el Estado de Ansuati, que tenemos 8 casos, 4 son de la capital, perdón, 4 son, sí, de la capital, municipio Simón Bolívar, Barcelona, 3 son de Puerto de la Cruz, municipio Sotillo, y 1 es de Lechería, municipio Urbaneja. 6 casos en el Estado de Bolívar, todos provienen del municipio Rocio, de Guasipati, que fueron captados en jornadas de espistaje masivo, casa por casa, por la cercanía que tiene este municipio con las fronteras sur, de Venezuela con Brasil. 6 casos del Estado Cogedes, todos son del municipio Ezequiel Zamora, de San Carlos. Los 3 casos del Estado de Monagas, todos proceden del municipio Matuín. Los 2 casos del Estado de Yaracuy, ambos son del municipio de Independencia, y el caso del Estado Apure, es de Guasualito, del municipio Paez. De manera que Venezuela reporta, entonces, al día de hoy, con los 390 casos que presentamos en las últimas 24 horas, un total de 13.164 casos, entre casos comunitarios, casos importados. De estos 13.164 casos, el 57%, vale decir, 7.471 casos, están ya plenamente recuperados, es decir, 7.471 compatriotas, que no presentan ningún tipo de síntomas, al menos 5 o 6 días, completamente asintomáticos, con una prueba PCR negativa, que permitió darlos de ayuda. También debemos reportar, de manera lamentable, la aparición de 4 compatriotas fallecidos, en las últimas 24 horas, por la acción del COVID-19. El primero de ellos, se trata de un señor, de 62 años de edad, del municipio de Huaycaipuro, de Los Teques, del estado de Miranda, agricultor, que reside en un municipio, donde se han presentado, varios casos de COVID-19. Era vendedor, de sus cosechas, como agricultor, a camioneros, que le compraban la mercancía, al por mayor. Este señor, tenía antecedentes, de la hipertensión arterial, mal controlada. El 23 de junio, empezó a presentar, dolor toráxico, tos con expectoración. El 30 de junio, fue en un hospital Centinela, y allí fue ingresado, con el diagnóstico, de neumonía bilateral, con una sospecha, muy grande, de tener infección, por COVID-19. Se le realizó pruebas rápidas, y PCR, y ambas resultaron positivas, la evolución fue muy mala, progresó hasta una insuficiencia, respiratoria severa, de manera muy acelerada, y luego presentó falla, de múltiples órganos, el día 21 de julio. Hice una parada, cardiorespiratoria, que lo condujo, a la muerte, lamentablemente, para sus familiares, para el municipio, de Huequepuro, para los Teques, y para todo el estado de Miranda. Queremos enviar, en nombre del presidente, Nicolás Maduro, nuestro abrazo, de condolencia, y pésame, a la familia, y a los vecinos, de este agricultor, de 61 años de edad, de 62 años de edad, que lamentablemente, falleció, el día de ayer. El segundo fallecimiento, corresponde a un señor, de 80 años de edad, y también de Miranda, del municipio de Baruta, estuvo en contacto, estuvo en contacto, con cuatro personas familiares, COVID-19 positivos, en el foco de las minas de Baruta, que ha sido un foco insidioso, persistente. Este señor, también tenía antecedentes, hipertensión arterial, e ingresa, a un centro centinela, con un diagnóstico, de una infección respiratoria aguda, y además, insuficiencia respiratoria. Recibió oxígeno, no invasivo, y, a pesar de que, ya se había iniciado, el protocolo de tratamiento, para COVID-19, el 18 de julio, hizo, una evolución desfavorable, presentó una evolución, desfavorable, de su cuadro, presentó una insuficiencia respiratoria, muy severa, que además, lo condujo, a tener, trastornos cardíacos, trastornos hemodinámicos, y, el 20 de julio, hizo paro, cardiorepiratorio, que no respondió, a las maniobres, de reanimación, y, lamentablemente, falleció, el 21, en horas de la mañana. El tercer caso, es también, un, señor, de 62 años de edad, y, aun cuando, era natural, del estado de Bolívar, fue trasladado, por sus familiares, al estado de Aragua, era comerciante, residente de un sector, donde se han presentado, varios casos de COVID-19, el 6 de julio, empezó a presentar fiebre, dolor de cabeza, dolor de garganta, dificultad para respirar, el 14 de julio, ocho días después, de que empiezan, a presentar los síntomas, es que, acude, a un centro centinela, de allí, fue ingresado, con el diagnóstico, de neumonía bilateral, insuficiencia, respiratoria, y, una prueba rápida, positiva, para COVID, se realizó, PCR, y, el PCR, arrojó, un resultado, diagnóstico definitivo, de infección, por COVID-19, lamentablemente, este señor, evolucionó, de manera, muy insatisfactoria, hizo, una infección, generalizada, sobre añadida, una sepsis, de punto de partida, respiratorio, fue ingresado, el 14 de julio, a la unidad, de cuidados intensivos, pero, la evolución, fue insatisfactoria, y, lamentablemente, falleció, en horas de la mañana, del día, de ayer. Y, el cuarto caso, es un señor, también, de 69 años de edad, del municipio, Maracaibo, otro comerciante, del casco central, de la capital, del estado, Zulia, este señor, tenía, además, hábitos, tabáquicos, acentuados, presentó, inicio, de sus síntomas, el pasado 14 de junio, presentó fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, dolores musculares, dolores articulares, dolor de garganta, fatiga, náusea, fisicultad respiratoria, el 22 de junio, y este día después, del inicio de los síntomas, acudió, a la emergencia, del hospital, y se le realizó, estudios radiológicos, que arrojaron, las imágenes, características de infección, pulmonar, por COVID-19, ingresó, con el diagnóstico, de insuficiencia respiratoria, aguda, moderada, se le tomó, la prueba, para COVID-19, la prueba rápida, resultó positiva, y esta, a su vez, fue confirmada, con un PCR, ingresó, un área de aislamiento, y tuvo poca mejoría, lo que obligó, a ingresar, a la unidad de cuidados intensivos, para darle soporte, ventilatorio, pero hubo, un deterioro, progresivo, y acelerado, su función respiratoria, lo que lo condujo, a la muerte, el día, de ayer, mandamos un abrazo, a toda su familia, a todos, sus deudos, a los habitantes, de las parroquias, y municipios, donde estos compatriotas, venezolanos, lamentablemente, pierden la vida, en el combate, contra el COVID-19, en el resumen total, de casos, de los 13 mil, 164 casos, reportados, desde marzo, hasta el día de hoy, cuando llegamos, a la semana 19, y al día, 129, de aparición, de los primeros casos, en Venezuela, y de lucha, cotidiana, permanente, en el gobierno, del presidente Maduro, contra el COVID-19, debemos reportar, que el 57% de los casos, 7 mil 471, se encuentran, plenamente recuperados, y que 5 mil 569 casos, se mantienen activos, es decir, con una infección activa, por COVID-19, lamentablemente, Venezuela reporta, al día de hoy, 22 de julio, de 2020, 124 compatriotas fallecidos, de los casos, actualmente activos, 98% se encuentran, atendidos, en el sistema público, nacional de salud, y el 2% se encuentran, atendidos, en clínicas privadas, queremos insistir, en un mensaje, para la juventud, venezolana, y para las personas, de edades, por debajo, de la cuarta década, de vida, el 80%, repito, el 80%, del total de casos, en Venezuela, corresponde, a personas menores, de 49 años de edad, quienes decían, e insistían, y todavía, uno escucha por allí, y ve por allí, en algunas publicaciones, que es una enfermedad, que le da a las personas, de la tercera edad, que le da a los viejitos, es completamente, la gran mayoría, de los casos, en Venezuela, corresponde, a personas jóvenes, si es cierto, que con las personas, de la tercera edad, o con las personas, que tengan algún tipo, de enfermedad, como diabetes, obesidad, hábitos tabáquicos, acentuados, trastornos cardiovasculares, trastornos renales, algún tipo, de tumor maligno, de cáncer, pues, debemos tener, muchísimo más cuidado, porque el COVID-19, se ensaña, especialmente, con las personas, que presenten, estas comorbilidades, en cuanto a la instrucción, por sexo, el 59%, del total de casos, en Venezuela, son del sexo masculino, y el 41%, son del sexo femenino, en cuanto a la presentación, y a la condición, en la que se encuentran, los pacientes, en la actualidad, 4,858, se encuentran, absolutamente, sin ningún, síntoma, 678, presentan, insuficiencia respiratoria, aguda, leve, 15, presentan, insuficiencia respiratoria, aguda, moderada, y 18, presentan, insuficiencia respiratoria, aguda, grave, que ha requerido, ingresarlos, a la unidad, de cuidado, intensivo, por allí, hemos estado viendo, algunas publicaciones, de pasquines, de campaña, de guerra mediática, contra Venezuela, que buscan, por todos los medios, tratar de degradar, la lucha, que todo el pueblo de Venezuela, que el gobierno bolivariano, que el presidente Maduro, que todos, y cada uno de los habitantes, de esta patria buena, han emprendido, contra el COVID-19, señalan que Venezuela, no hace pruebas, que las pruebas, están centralizadas, por el Estado, y en efecto, para poder tener, el orden debido, en la presentación, de los datos diarios, y en el análisis, y en el combate, y en el COVID-19, pues, en efecto, se ha dado, un proceso de, prueba, que son confirmadas, por el gobierno bolivariano, que se ha dado, que se ha dado, que se ha dado, que se continúe, y que se ha dado, con pacientes de COVID-19. Al día de hoy, Venezuela ha realizado 1 millón 441 mil 76 pruebas. No pueden tapar el sol con un dedo. Esa es la verdad. Hemos hecho 48 mil 705 pruebas por millón de habitantes. Pocos países en este continente pueden decir que hayan hecho tantas pruebas como ha hecho Venezuela para proteger a su pueblo, para proteger a sus mujeres, a sus hombres, a sus abuelos, a sus niñas y niñas. Pocos países han tenido el despliegue que hemos tenido nosotros de médicos que van a optar a los pacientes casa por casa. Y más aún, todas estas millón 441 mil 66 pruebas son completamente gratuitas. Cada una de las personas que se han realizado estas pruebas sean pruebas rápidas llamadas PDR o pruebas moleculares diagnósticas llamadas PCR han tenido que pagar un solo centavo. Vaya a hacerse una PCR en Chile y le cobrarán 200 dólares. Vaya a hacerse una PCR en los Estados Unidos y le cobrarán 300 a 500 dólares. En Venezuela es completamente gratuito. Me despido entonces mandándole un abrazo a todo el pueblo de Venezuela a insistir en las medidas que han demostrado ser las más eficaces en la lucha contra el COVID-19, el uso de la mascarilla del llamado tapabocas, el lavado frecuente de manos y cara con agua y jabón y sobre todo y muy principalmente quédese en su casa. Cumpla la cuarentena, cuídese, cuide a los suyos y ayúdenos a nosotros a cuidarlos un poco más. Un abrazo. Gracias.